Tu corazón puede estar roto pero aún late, puede que te hayan magullado o herido pero sanarás, puede que la gente te haya dejado pero aún te tiene a ti mismo, todavía te tienes, céntrate en ti mismo y todo lo demás seguirá y surgirá. Bueno, tampoco hay mucho más que decir con respecto a esto, me parece increíble, vamos a ver si tenía por aquí algo más pendiente.